¡Ey, jucones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios! En donde los juegos caen como las cascadas de los ríos. Mi nombre es... Snake Delido. Muy buenas y bienvenidos un día más, mis hermanos. Espero que estéis de lujo, de maravilla y con vuestro mando de la PS4 en modo musculman. Y es que os vais a tener que poner así de fuertes para darle tanta caña a vuestro mando de la PS4. Con la cantidad de juegos gratis que os traigo. Es increíble. Apuntaros bien las fechas, coged un boli y libreta. Porque tenemos una cantidad de juegos gratis indecentes. Así que sin más expansión de la huevera, pues vamos al lío, papi. ¡Comenzamos, mis hermanos! Y es que solo falta un mes para que salga al mercado el esperadísimo Resident Evil Village. Y tan solo dos días para que dé comienzo la beta abierta de su spin-off incluido de serie. Este experimento llamado Resident Evil Reverse. En el que se reúnen personajes y monstruos de la saga. Hace un par de meses ya pudimos disfrutar de este título con su beta cerrada. Pero ahora su acceso estará disponible para todo el mundo. Teniendo como único requisito imprescindible contar con una PS4. Así de simple, papi. Esta beta dará comienzo este jueves 8 de abril a las 8 de la mañana, hora española. Y durará exactamente 3 días. Y bueno, os digo que ya podemos pre-descargar el juego. Ojo, esto ocupará alrededor de 8,18 GB. Así que tened preparado el disco duro y a darle caña. Ah, ojo a esto. Para descargarla tendréis que acceder a la story de vuestra PS4. Pero os aparecerá como demo. En realidad no es la demo, es la beta. Pero ahí aparece así, no sé por qué. No me preguntes, papi. Cositas de Sony y de Playstation. Pero bueno, le dais a descargar y automáticamente estaréis accediendo a lo que es la beta. ¡Apareció de repente! Seguimos con el siguiente juegazo gratis que vamos a tener para nuestra PS4. En este caso estamos hablando del Horizon Zero Dawn. Este juego viene a través de la iniciativa de Play at Home. El cual ya nos regalaron 9 juegos hace poco. Los cuales eran, pues, a mi parecer, un poco, pues, así pobres, ¿no? Ay, qué cojones, una mierda, ¿vale? Es mi opinión, ¿eh? Joder. Al lado de este, por supuesto. Claro que este es un triple a un pedazo de juego. Digamos que los anteriores eran indies. Pero no me vais a negar y no seáis mentirosos que el que más estabais esperando de la iniciativa Play at Home era este, el Horizon Zero. Pero ojo, papi, porque no es el Horizon Zero Dawn normal, sino la edición completa. Vale, dos cositas. ¿Qué es lo que tiene esta edición especial respecto al juego normal? ¿Y cuándo vamos a disponer de este título, eh? ¿A partir de qué fecha? Vamos a lo primero. Este juego nos incluye la edición completa, eh, respecto al normal. Tenemos, por supuesto, lo que es el juego. Luego también nos incluye la expansión de Frozen Wilds. Un libro gráfico digital del arte de Horizon Zero Dawn. El tema para la consola PS4. Un atuendo de exploradora de tormenta Karja. Luego tenemos el arco de poder Karja. Atuendo de pionero Banuk. Arco de sacrificio Banuk. Bueno, bueno, todo esto y la fecha, papi, lo podremos descargar a partir del 19 de este mes, del 19 de abril. Seguimos con el siguiente juegazo que vamos a poder disfrutar de aquí unos días de forma totalmente gratuita. Os estoy hablando del Roller Champions. Esta es la nueva propuesta deportiva de Ubisoft. Un videojuego clasificable y altamente competitivo de carácter free to play. Y claro que sí, y con un espíritu competitivo que busca revivir el repunte de los títulos más rompedores que mezclan velocidad y deportes, como por ejemplo el super éxito de Rocket League. Esta apuesta por el juego gratis de Ubisoft desafía al jugador crear una leyenda deportiva con diferentes opciones de personalización y competir para hacerse con la gloria en frenéticos y competitivos partidos 3 contra 3. ¿Cuáles son las reglas? Pues coger la pelota, dar una vuelta sin que el equipo pierda la posesión y anotar un tanto. Parece sencillo, pero quienes busquen lo más alto tienen que dominar el arte de pasar la pelota en el momento justo. Sin olvidar, claro, que podremos realizar placajes y emplear movimientos en equipo. Bueno, este juego lo vamos a tener de carácter free to play a partir del 16, o sea, exactamente lo podremos descargar el 16 de abril de este mes. A partir de ese día te lo descargas papi y lo revientas. Continuamos con el siguiente juegazo gratis que vamos a poder disfrutar en los próximos días. Os estoy hablando de Scavengers. Sí, joder, este título no es el típico Battle Royale, no te creas papi, no. Aquí han añadido novedades y es que vamos a poder jugar tanto con nuestros amigos, cada uno desde su casa, y con bots. ¿Has oído bien? Con bots van a meter inteligencia artificial, robots. Vamos a poder cooperar al mismo tiempo en una partida con bots y amigos, o, bueno, conocidos o gente desconocida. El rollo va a ser que vamos a jugar online a un Battle Royale con bots de por medio. Esto nunca se había visto en este tipo de género de juegos. Vale, pues este título lo vamos a poder tener gratis, porque es de carácter free to play, también, claro que sí, en los próximos días, no se sabe concretamente qué día exacto, pero a finales de este mes lo vamos a tener en nuestra PS4. Bueno, bueno, aquí tenemos otro juego free to play que vamos a disfrutar en los próximos días, a final de mes. Y es que os estoy hablando de Magic Legend. Aquí la compañía de The Gathering se aleja un poco de la clásica propuesta del juego de estrategia y cartas coleccionables para apostar por un sorprendente universo RPG con acción multijugador en línea. Eso sí, sus creadores no se olvidan del juego clásico demático, puesto que Legends nos invita a formar nuestro particular mazo de cartas para desatar los poderes, hechizos y ataques sobre el terreno a través de los personajes seleccionados. Con todo, tendremos la oportunidad de escoger hasta 12 cartas para construir nuestro propio set de cartas a través de las cuales seleccionar un total de 4 para ejecutar los diferentes conjuros y ataques. Vamos, que este juego va a ser un RPG con acción multijugador en línea, pero va a respetar lo que es el Magic, ¿sabes? El Magic de toda la vida con tus cartas, claro que sí. Me parece de lujo porque la esencia es lo más importante, papi, sí señor. Bueno, como os digo, este será un juego de carácter free to play y lo vamos a tener para finales de mes. Let's rock, baby. Y hasta aquí el vídeo de hoy mis hermanitos, espero que os haya gustado. Si es así, déjate un like, suscríbete, compártelo, toda esta historia. Ya sabes que esto sí que es cierto me ayuda a crecer, pero ya te digo de corazón que lo más importante es que todo esto me permite seguir compartiendo estos momentazos con todos vosotros, que es lo más importante. Y bueno, como siempre os digo, se despide de vosotros vuestro amigo y vecino, Snake de Niro. ¡Toma papi! ¡Suscríbete al canal!